Una de las formas de aprender el idioma de un país es a través de su cine. Entonces supongamos que un coreano viene aquí a Colombia y pues se pone a ver cine colombiano para entender un poco mejor el idioma. ¿Y qué películas usa? Usa La Vendedora de Rosas y La Estrategia del Caracol. Después de ver cine colombiano, el coreano en cuestión, ¿cómo termina hablando? De la siguiente manera. Fóquime gonorihue. O Ahí está su hijue, casa pintada. ¿Qué son las expresiones que se usan en estas películas? Hubo un tiempo, diría yo que en la década de los 2000, donde la palabra gonorre se empezó a dejar de usar. Pero de un momento a otro se volvió más, más y más popular. ¿Por qué sería esto? La verdad no sé. Pero tal vez la película La Vendedora de Rosas sea la culpable. O tenga algo de culpa en esto. En esta película La Vendedora de Rosas repiten mucho la palabra gonorre aproximadamente unas 120 veces. Existía un canal aquí en YouTube donde contaban cuántas veces dijeron la palabra gonorre en esta película. Pero desgraciadamente lo borraron. La palabra pirobo significa... Pues la verdad no se sabe. Hay una teoría que dice que es algo así como un gay que se prostituía. Por allá en el año 1998, escuché una teoría que decía que pirobo significaba mal amigo o mal hermano. El significado de la palabra pirobo no se sabe exactamente cuál es. Ninguna persona lo conoce. Pero es una ofensa. Es una palabra que se utiliza como ofensa. Recordemos que estas palabras nacen en la calle. Nacen sin un significado exacto. La gente las aprende y las utiliza como por... Por hábito. Ya será trabajo de algún instituto de lenguas, como el Instituto Cara y Cuervo, darle significado exacto a estas palabras. Y la verdad, el Instituto Cara y Cuervo va a tener mucho, mucho trabajo porque muchos de los modismos y coloquialismos que usamos en Colombia no se sabe el significado exacto. Por ejemplo, la palabra lámpara. Lámpara es una ofensa. Pero pregúntele a cualquier persona qué significa lámpara. No se sabe qué es. Es una palabra que se usa como ofensa, pero no tiene un significado exacto. Lo mismo ocurriría con palabras como visaje o visajoso. Visajoso es que da visaje. O se supone que sería eso. Pero nadie sabe explicar qué es visaje o qué es visajoso. En mi caso, como nadie me explicó qué significa la palabra visaje o visajoso, nunca la uso, porque no sé cómo usarla, porque no sé su significado. ¿Cómo se originó esta palabra? Pues, la verdad, no sé. No sé si de visaje viene de avisar o de la palabra francesa visage, que significa cara. Dar visaje parece que en algunos contextos es lo mismo que dar papaya. Dar papaya es una expresión que sí tiene significado claro. Esta expresión significa exponerse. Por ejemplo, si yo saco el celular en una zona concurrida y peligrosa de la ciudad, estoy exponiéndome, estoy dando papaya. Generalmente, cuando un extranjero viene a Colombia, tiene contacto con la clase alta del país. Cuando tiene contacto con clases humildes del país, generalmente es para hacer cosas non-santas. Entonces, llegan los extranjeros a Colombia. Llámense alemanes, estadounidenses, rusos, alemanes, etc. Llegan y se establecen en un barrio de buena posición económica. Y tienen contacto con la gente de buena posición económica del país. Al ser gente de buena posición económica, uno esperaría un buen uso del lenguaje. Pues señores y señoras, la verdad es que no. En las clases altas, la gente de buena posición económica aquí en el país, la verdad no es que hable muy bien. La gran contribución de las clases altas de este país al lenguaje coloquial es básicamente vulgarizar el idioma. Parece ser que fue en la década de los 90 que la gente empezó a usar las palabras maric y güe para referirse los unos a los otros. Como resultado, tenemos que la gente con especializaciones en Alemania y postdoctorados en Londres no hacen sino repetir las palabras maric y güe a cada rato. Y pues los extranjeros al escuchar esas formas de expresión terminan hablando de esta forma. ¿No me creen? Ya pasó. ¿Ustedes conocen al Brian? ¿Conocen al Brian? ¿Al Brian Andrews? ¿El Brian Andrews? ¿Brian Andrews? Para los que prefieran esa pronunciación. Era un reportero estadounidense que trabajó aquí para la cadena RCN. El Brian Andrews es muy recordado aquí en Colombia porque cada vez que lo entrevistaban no hacía sino repetir groserías. Pero estas groserías no las decía de forma ofensiva. Las usaba como las usamos coloquialmente. Recuerdo muy bien que una vez lo estaban entrevistando y en plena entrevista el señor dijo eso está del putz rito. Y esto pasó una y otra y otra vez en cada entrevista. De pronto se estaba aprovechando de su condición de extranjero para poder decir vulgaridades al aire. O no era consciente de que todas esas vulgaridades que se usan coloquialmente en el habla cotidiana son vulgaridades. Muy interesante pasar de trabajar en la CBS y en el Miami Herald a decir vulgaridades al aire. Pero no ha sido la única vez. Una francesa que vino aquí a Colombia que se llama... y discúlpenme mi pronunciación... Victoria ella creyó que una amiga se llamaba Marika. Y cómo no iba a creer que esta mujer se llamaba Marika si todo el día le decían Marika. Entonces imagínense esa situación. ¿Qué hubo Marika? ¿Qué está haciendo Marika? ¿Pero qué pasó Marika? Pero llevamos tarde Marika. ¿En serio Marika? Y todo el día en eso obviamente ella creyó que ella se llamaba Marika. Unas primas de mi papá son de mejor posición social. Incluso una de ellas está casada con un alemán. ¿Pero cómo hablan estas primas de mi papá? Pues de la siguiente forma. Hola Marika. ¿Está haciendo Marika? ¡Ay que sí! ¿Qué le pasó Marika? ¿En serio Marika? ¡Ay no le creo Marika! Cuando el alemán llegue a Colombia ¿cómo va a terminar hablando? Pues... ¡Guten Tag Marika! ¡Hala mi chino! ¿Cómo hablan de feo estos guaches hombre? Ese fui yo tratando de imitar el acento Rolo. Uno de los acentos más característicos de Bogotá. Y hoy en día ya extinto. Una de las características de este acento Rolo era el uso de palabras como chirriado. La palabra chirriado ya no se usa. Mi abuela la usaba. ¿Cómo te extrañamos abuela? No sabes cómo te extrañamos. Ya que estamos hablando de las expresiones Marik y Web que se usan coloquialmente por estos días quisiera compartirles un pequeño análisis que hacen en esta revista sobre el habla bogotana. Dice así. De otro lado es importante destacar que las clases cultas de Bogotá siempre se han preocupado por los buenos usos idiomáticos. ¿En serio Marik? Continuamos. Por eso se hace necesario hacer referencia al habla culta bogotana caracterizada por ciertos rasgos lingüísticos que llegaron a gozar de prestigio social y que han distinguido a sus hablantes de los del resto del país. Ahora, ¿cuáles son esos rasgos que distinguen al dialecto bogotano de los del resto del país? ¿Y que dan cierto estatus? Las palabras Marik y Web que eran usados por gente de alta sociedad y que se fueron impregnando en diferentes estratos y en diferentes ciudades porque ya otras regiones están diciendo Marik y Web pero originalmente solo era en Bogotá. La influencia del lenguaje muchas veces se ve de arriba a abajo o sea, de clases altas a clases bajas de arriba hacia abajo por eso usted ve que algún ñero algún atracador ya se refieren los unos a los otros como huevo o marí aunque Marí es más que todo usada entre mujeres pero la influencia también es de abajo hacia arriba de clases bajas a clases altas entonces no es nada raro ver a alguna persona de buena posición buena posición social diciendo cosas como ay es que ese man es un marito en otros países como Polonia o Grecia se usan vulgaridades para en el habla cotidiana en Polonia se supone que es curva y en Grecia se supone que es malaca en idioma griego cielo se dice uranos como urano el dios del cielo imagínense un idioma tan hermoso que usa el nombre de un dios de la mitología griega para designar al cielo para una persona que le gusta la historia y la geografía como a mí esto es absolutamente hermoso pero en vez de aprender que es un uranos aprendes a decir malaca lo mismo pasa en el español en vez de aprender las influencias árabes que hay en el idioma español aprendes cosas como perrito perro piro o marí huevón gonorré etcétera 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 a las personas que han aprendido estas expresiones les recomiendo que más bien aprendan como tocar una cumbia chau 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 Gracias.